La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentará una iniciativa de ley para crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales y un banco de datos genéticos que apoyen en las investigaciones que realizan las autoridades de los tres niveles de gobierno al momento de atender casos de violencia de género. La Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, señaló que con una llamada al 911 o al 089, las víctimas o la población en general podrán denunciar un presunto caso de violencia. Esta Secretaría se encuentra trabajando en una iniciativa en materia de registro de agresores sexuales y feminicidas para que las fiscalías estetales cuenten con un banco de ADN para uso forense en el cual se registre la información genética de los agresores y pueda ser utilizado para vincular evidencia que permita compartir información entre fiscalías estatales, otorgando facultades a un grupo de expertos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuando se requiera su cooperación. De acuerdo con la iniciativa Impunidad Cero, al menos seis de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia de género. Cerca del 90% de las denuncias quedan impunes y la constante entre las razones para no denunciar es que los hechos llegan a ser considerados de poca o nula importancia. Por ello, parte de la estrategia federal consistirá en capacitar a los cuerpos de seguridad de los tres niveles para mejorar la atención a estos casos. En los próximos meses se va a expedir también un protocolo homologado de atención a la violencia de género y violencia feminicida para primeros respondientes y a la par se va a emprender una certificación nacional de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno para que prevengan y atiendan cualquier caso de violencia de género con los estándares adecuados. La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres detalló que la mayoría de los casos de violencia de género en el país se registran en el seno familiar o en el primer círculo social. En el caso de las lesiones dolorosas y de todos los delitos que afectan a las mujeres por razones de género, el agresor en el caso de las mujeres adultas efectivamente en 8 de 10 casos el agresor es alguien cercano a la víctima, su pareja sentimental, su expareja sentimental, etcétera. Y en el caso de las niñas y las adolescentes en 9 de 10 casos el victimario forma parte del entorno más cercano y como lo hemos informado la violación en contra de las niñas que ha ocasionado en algunos casos el feminicidio en esos, en esos monstruosos casos el victimario ha sido casi siempre en el 9% de los casos el padrastro, el cuñado. No es en las calles necesariamente donde ocurran estos delitos, lo quiero subrayar, sobre todo en los casos en donde ha habido ya una investigación sobre estos casos. La Secretaría de Seguridad reiteró que sus recursos y capacidades están a disposición de la ciudadanía y los gobiernos locales para atender y prevenir esta problemática. El subsecretario Ricardo Mejía aseguró que continuará la colaboración con las autoridades de Nuevo León en la atención del caso de Bani Escobar. Este tema de Bani puede derivar en que sigamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía de Nuevo León, como lo hemos venido haciendo con otras fiscalías. No nos toca a nosotros estar sancionando a fiscalías, no es nuestra materia, pero seguramente si hubo omisiones relevantes en la investigación, pues hay órganos de control de las propias fiscalías y también las propias víctimas pueden alegar lo que su derecho convenga. Luis Francisco Soto, Canal 14